¡Buenos días, chicas! Hoy os traigo este vídeo que es del reto de los Cherry Beans o Beans Busses. Y os traigo aquí un invitado, querido primo Cristo. Luego os dejaré el Instagram, aquí en la cajita de información, por si lo queréis seguir. Y nada, vamos a comenzar. Tenemos aquí nuestros vasitos de agua. Nuestra servilleta. Nuestra servilleta, a ver si tenemos que cubrir algo. Y bueno, si queréis ver cómo nos los comemos, quedad y dentro vídeo. A ver, vamos a empezar desde este lado, o sea, vamos a ir saltando uno a otro. Y el primero sería Tutti Frutti o calcetines apestosos. A ver, ahí vas a dejar más frío para mí. Salud. Cheers. ¡Tutti Frutti! ¡Tutti Frutti! Vamos a seguir con césped o limón. Cheers. Limón. Toca lo bueno. Lo malo que no me ha tocado. Ahora toca el de huevo podrido o palomitas con mantequilla. ¿No es bueno? Cheers. Doce. Dios... Qué asco. Qué el momento quiero arco más grandes, por favor. Doce. Qué arco más grande, que arco. Cuidada con otro se�로, porque con un paro maleta con mantequilla. Se me ha grasado, venga, agua, agua, se me ha grasado, pero las palomitas con mantequilla salen raras, pero no me gusta. Seguiremos con moras y dentrif, o sea pasta de dientes, vamos. Salgo. Pasta de dientes. Mola. No, no, pasa dientes, pasa dientes. Está rico, eh. No, no, me necesitaba dar unos dientes después de eso. Dios, qué asco. Ahora viene el más malo. A ver, ahora es vómito o melocto. No, no, mira. Es que te está en la boca. Dame, dame más, dame, dame otro vaso, dame algo porque yo no puedo. Dios, pero es que he hecho así. Me ha tocado uno. Sí, y me entra para adentro, se me sale más. Espera, espera. No sale, tía. Te lo enseño el guarro. Venga, vamos a seguir. Madre, qué más sabe, tío. Vamos a seguir con moco o pera. Venga, a ella. O jugo de pera. Eeeh, ese. No, no, no. No, no lo entero. Es moco. Es moco, moco. Me ha recordado. Yo creo que mastico bien, que me entra el sabor y después me quedan ahí entre los dientes. Entonces puede ser que nadie va a sacarlo. Es que me recuerda a los niños cuando se meten los dedos ahí. Y hace. Y da. A ver. No quiero saber tanto. ¿Cuánto quedan? E2. Pudin de chocolate o... No me ha llegado. Sí, pudin de chocolate. O comida de pera. Chocolate. Chocolate, por favor. Ven a mí, eh. San Valentín. Chocolate, cosa buena. Venga. Uy. 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 Y el último es coco, creo que sí pone coco, pero algo más, pero no sé. Coco y... Coco y tolita. Coco y tolita. Baby White. Claro. No es que coco no me gusta. Es coco. Pero no me gusta. Te pido la toallita. Lo que más salió a coco y luego me salió a salir. Porque esto ya ha comido en torre cada vez. Me gusta todo la toalla y... Es coco no me gusta. Yo no lo he pedido. Ha empezado muy bien, pero hemos ido decayendo. Venga, ahora otra cosa. Espero que os hayáis divertido un ratito con nosotros. Viéndolo pasar mal, porque nos lo hemos pasado bien. Porque yo me he reído mucho. Como para reírte, pero es que estaba alqueoso. Pero... No lo probéis el vómito. O sea, sacarlo de vuestro interior. No lo probéis. Pero nos lo hemos pasado bien. Nos hemos reído un ratito. Y espero que os guste a vosotros. Si ha sido así, manita arriba. Y haremos más retos... No de este. No de este. No. Por favor, no. De otro tipo. De otro tipo. Y... Si ha sido así, manita arriba. Suscribiros. Así os llegarán las notificaciones cada vez que suba un vídeo. Ya estaréis más informados. Y subiréis los martes y los jueves. Este vídeo estará... Bueno, lo estaréis viendo el martes. Así que... Bueno. Os espero. El próximo día. Esperad. Veo. Dejad vuestros comentarios abajo. Y decir cuál es el próximo reto. Y venga. Eso, eso. Si. No, no. Si. No, no. No, no. No, no.